Y me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que siento el mismo día yo no seré Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te amo, bebé Mentira Te he sido fiel Mentira No te engañé Mentira Óyeme, baby, si te rascamos te picas Bala, discotisito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú bebes? Tu bizcochito No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Ya me quejan más, me vuelven a lamentar De la bala, ¿cómo lo hacen las niñas? Ay, Dios mío Ya me ha quitado .